Despertar Sin nada que hacer Es el miedo que me vence Cada día y cada vez Son los recuerdos De como fue mi niñez Como fueron esos días Nunca más podrán volver Desprotegida Con tus ansias de poder Es como empezar de nuevo Una y otra vez Es el roce con tu piel Lo que me hace entender Esas ganas de ira De odio y de placer No tengo nada Solo un título en la pared Tantos sueños frustrados Que he perdido hasta la fe No puedo ocultar Las marcas en mi piel Que ya no son de la vida Sino de tus manos Por lo que Alejate de mí Alejate una vez Alejate una vez Alejate de mí Alejate una vez 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 Gracias.